Mimir, dime, ¿qué pasó entre Siglon y tú en el lago? Bueno, pasamos remando por donde encontraste el tesoro de su familia. Donde descubrimos que maldijo a su hermano por un amor prohibido. Así es. Mientras remábamos por allí, recuerdo haberme sentido aliviado porque el lugar ya estaba hundido en lo profundo y ella no podía verlo. En ese preciso momento se volteó hacia mí y me dijo, Mimir, quizás esté enamorada de ti. Creo que quiero besarte. Exacto, hermano. Digamos, siempre hubo algo entre nosotros que nunca pudimos explorar. Nunca lo pusimos en palabras. No afloró. Y que me lo dijera así, tan osadamente, me tomó por sorpresa. ¿Qué más pasó esa noche con Siglon y tú? Nos quedamos despiertos hasta tarde. Le conté historias y ella me contó secretos. Me hizo beber alcohol, aunque ya no puede emborracharme. Y luego me invitó a verla quedarse dormida. ¿Y la mañana siguiente? La mañana siguiente navegamos en barca por el lago de los nueve. Fue divino, hermano. El sol se reflejaba en el lago. La brisa era perfecta. Hasta se podía oler el deshielo. ¿Y cuándo te equivocaste? Tú ya me conoces, hermano. Estábamos en el lago cuando metí la pata, metafóricamente, claro. ¡Mmm! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!